Este episodio, este video, querides sobrines, va dedicado a quienes hace unos cuantos episodios. Sí, sacaron al neonazi que llevan dentro y tiraron hate en los comentarios. Digo, ya saben, misóginos, racistas, clasistas, echeleganistas, Ramiro. Este videoblog no les va a gustar. Váyanse retirando porque, de todas maneras, si ustedes piensan así, si ustedes están empezando a inclinarse para allá, quiero decirle a la gente que los rodea que ayuda. Ayuda. Ayuda, por favor, porque no necesitamos a más gente así en el mundo. Pero, ¿saben qué? Aquí no. A chingar a su madre. Vámonos. Como en ese momento dijimos, grupos neofascistas siguen estando presentes en Europa y en varias partes del mundo. Y acá vienen otros, también, que aparecieron diciendo, ay, bueno, pero los de los otros equipos también, eh. Ramiro, da igual. Da igual. Si quieres que enumeremos a todos los equipos que tienen neofascistas en este mundo, no vamos a terminar, Ramiro. Saludos a la gente en Twitter. Como dijimos, presentes en varias partes del mundo. ¿Y acaso ya no se acuerdan de las juventudes nazis de Jalisco? ¡Aaah! Bueno, y esta gente aprovecha el fútbol como un espacio para manifestar sus posturas antiderechos. Sí, sí, sí. Son antiderechos, porque lo que quieren es que un grupo de personas tengan menos derechos que ellos o que ellas. También va para los antiderechos que se dicen pro vida. ¡La, la, la, la! Eh, sin embargo, existen diversos sectores antifascistas que también usan al deporte para combatirlos. ¿Quiénes son? Sabemos que en Europa existen muchos, pero ¿y en América Latina? ¿A qué equipos apoyan y por qué? A ver, acá es muy importante hacer una aclaración, previo a comenzar. En la Reimers apunta no promovemos o incitemos ningún tipo de violencia. Ni en el fútbol, ni en ningún espacio. La violencia como mecanismo de combate es algo común tanto en los grupos fascistas como en los antifascistas. Nuestra intención es darles un panorama general de las ideologías políticas detrás de algunas aficiones del balompié. No motivarles a que ataquen a alguien solo por pensar distinto a ustedes. Ya sé que va a aparecer aquí Ramiro. ¿Y qué? O sea, ¿qué onda con las feministas y los monumentos? Ahí las estás apoyando, ¿no? Eh, hay una cosa que es el vandalismo, otra cosa es la iconoclasia. Hay que prestar atención a eso, ¿sí? Y otra cosa es ya el ser violentos, cosa con la que tampoco estoy de acuerdo, pero ya nos vamos a meter ahí en otros temas. En Europa hay muchísimas aficiones antifascistas que probablemente ya conocen, las cuales no son idénticas entre sí, ni tienen los mismos intereses. En España destacan los Viris Norte, seguidores del Sevilla, los Bucaneros, Pro Rayo Vallecano, los Riazor Blues, Ultras del Deportivo La Coruña, las Brigadas Amarillas, aficionadas del Cádiz, Erri Norte del Athletic de Bilbao, entre otras. Estos colectivos comparten algunas características, como su lucha a cualquier alusión postfranquista dentro y fuera de los estadios. Algunos reivindican cierta tradición obrera y popular en favor de la migración. Casi todos se posicionan en contra de la violencia represiva que ejerce el Estado a través de las fuerzas del orden, como la policía. En Alemania tenemos la afición al mejor equipo del mundo, el equipo del amor, el equipo del San Pauli, la cual rechaza a ritmo de punk cualquier manifestación a favor de una idea de supremacía blanca o cualquier acto que les recuerde al Tercer Reich. También está The Unity a favor del Borussia Dortmund. En Inglaterra tenemos a la mítica afición del Clapton FC, uno de los equipos más viejos del Reino Unido. No podemos mencionar a todas otra vez, Ramiro. Si no sale tu equipo, no te ofendas. Pero tampoco podemos dejar de lado a la hinchada de Liborno, en Italia, una ciudad con vínculos comunistas históricos. A cierto sector pro-Versiktas en Turquía, que se ha manifestado contra el presidente Erdogan. A las Green Brigades del Celtic en Escocia, las cuales han combatido al sionismo y a los ataques a Palestina. Y al Japoel Tel Aviv en Israel, que se enfrenta a cierto supremacismo blanco-judío. En todos lados se cuecen habas. Y ojo, sobrines, no por ser anticapitalista o anarquista o proclamarse de izquierda, se es inmediatamente liberal. Estos colectivos tienen muchos matices. Y aunque la mayoría coinciden en sus posturas antirracistas o realizan iniciativas sociales hacia comunidades migrantes, por ejemplo, no todas ponen el mismo énfasis en favor de los derechos de las minorías o en contra de la discriminación. Porque, claro, ahí está tu amigo. Les voy a poner un ejemplo. Claro, claro. Ahí está tu amigo, Nacho Progre, ¿no? Yo quiero que todas estén liberadas. Yo creo en el poliamor. Hay que combatir al patriarcado a través de la desnudez, hermanas. Sí, 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 sí. No, yo ya voy a permitir que me mantengan porque soy muy progre. Hay unas mentirillas ahí, ¿eh? Hay unas mentirillas. Nacho Progre sigue viviendo con su mamá porque, obviamente, pues es liberador que las mujeres ahora sean las que mantengan a los hombres. En América Latina también encontramos grupos similares, los cuales coinciden en rechazar el fútbol moderno y sus desigualdades. Recordemos que casi todos los países sudamericanos y centroamericanos atravesaron por periodos dictatoriales en su historia, lo cual sembró fuertes ideas en favor y también en contra de regímenes totalitarios. Esto también permeó el fútbol. Con este contexto hagamos un rápido repaso desde el sur del continente americano hasta México mágico. En Chile encontramos a la Garra Blanca de Colo Colo. Influidos por el movimiento hooligan británico, siempre se han posicionado en contra del cuerpo de carabineros y reivindican a Les Mapuches, el pueblo indígena más numeroso de Sudamérica. Quizá los de abajo de la Universidad de Chile también podrían entrar en nuestra lista debido a algunas de sus canciones. Pero decir que por un cántico efectivamente se puedan denominar antifascistas es una suposición un poquito distinta. En Brasil la situación se ha puesto tensa en los últimos años, pues la llegada al poder de Bolsonaro, el fortalecimiento de la milicia y ciertas manifestaciones nostálgicas a favor de la dictadura han reactivado a las hinchadas antifas, tales como Esquerda Rubro Negra, ligada al Club de Flamengo o los Gavioes da Fielda Corinthians, los cuales, más que ser anarquistas, buscan defender, como lo hiciera Sócrates, a la democracia y sus valores, la famosísima democracia corintiana. Fíjate, deberíamos próximamente hacer un contenido de esto. En Colombia las ideas nazis calaron hondo y existen aficiones que resisten ciertas tendencias fascistas como los Red Guards United, hinchas del Independiente de Santa Fe, o Resistencia Norte, barra del Deportivo Independiente Medellín. Ambas apoyan a sectores sociales de bajos ingresos. El Movimiento Antifa también tiene presencia en México. El Orgullo Punk y Skin, que alienta a Pumas, es uno de los grupos principales. Nacidos a partir de la década de los 2000 como resistencia a la entrada de la policía a Ciudad Universitaria, se han involucrado en cuestiones políticas del país y han apoyado explícitamente a los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Otro colectivo que, al menos en su nacimiento, se creó con ideas antifascistas fue el Ritual del Caos, hinchada independiente del Club América y de Televisa, formada como una escisión de la barra principal del equipo, La Monumental. El Ritual del Caos, grupo homónimo del famoso libro de Carlos Monsiváis, busca reivindicar un americanismo popular alejado de el cachín, cachín, cachín y el espectáculo que rodea al equipo. La Brigada Azul Crema surgió del Ritual del Caos y reivindica estas mismas ideas. Como ven, todos estos grupos coinciden en rechazar el fútbol moderno y lo hacen por lo general a través de la música y de su presencia en las gradas. Algunas tienen interesantes iniciativas artísticas, como la creación de tifos y mosaicos en los estadios. Sin embargo, y acá voy a defender al San Pauli, hay una diferencia entre cantar algunas canciones o tener foros de Facebook, y no lo minimizo, eh, a lo que hace, por ejemplo, mi queridísimo San Pauli, en donde esto ya tiene que ver con la manera de permear en la directiva. Cuando llegaron todos los refugiados sirios a Alemania, la foto oficial del San Pauli fue tomada con los chalecos naranjas y todos diciendo refugees welcome, es decir, refugiados bienvenidos. Y esto ya es parte de una política del club, no es nada más algo que tenga que ver con las aficiones. Y ahí es en donde las aficiones, muchas sobre todo en México, todavía tienen que hacer valer su poder por esta clase de ideales sin violencia, es decir, permear la identidad del club. Porque al final, sobrines, los clubes, les pertenecen a ustedes. El fútbol tiene que ver con un sentido de comunidad, y es momento de pedirle a las instituciones que le devuelvan a la comunidad todo lo que la comunidad les ha dado. Porque, ¿ustedes qué creen? ¿Que esos futbolistas están ahí nada más por obra de magia? No, existen gracias a ustedes, y saben gracias a quién más, a la magia de la televisión. En esto de aficiones fascistas y antifascistas, hay que hacer una aclaración muy importante. Acuérdense que esto se trata de ideologías, es decir, a veces pesa más la pasión que las ideas, o la manera en la que las queremos defender. Estas se difuminan, se mezclan y conviven con experiencias nacionales e incluso locales, de cada afición, que hay que tomar en cuenta siempre que nos acercamos a estos grupos. Porque no va a faltar el que ahora quiera sumarse al grupo del País Vasco, porque, sí carnal, pero pues es que la identidad no es la misma, ¿no? Y en este sentido es muy importante que también, repito, entendamos que no, no hay un punto medio, porque el no tomar una postura también es tomar una postura. Porque ya veo a los Raimundos apareciendo, ¿cada quién? ¿Todos tienen derecho a una opinión? No. Si tu opinión significa que otras personas no tengan cabida en la sociedad, que no tengan derechos y, desde tu punto de vista, no tengan que existir en el mundo, entonces estamos muy mal. Lo que sí podemos hacer es trabajar para encontrar un punto medio y, sobre todo, para hacerle entender a todos los grupos que todas las personas tenemos que tener cabida, sin importar lo que pensemos, de dónde vengamos, etcétera, etcétera, etcétera. Salvo que lo que pienses es que las mujeres, los afrodescendientes o los homosexuales tenemos que morir. Entonces, pues sí, tal vez no tengas tanta cabida en este, el mundo que queremos construir. Hasta la próxima. Salúdenme a los Raimundos.